¿Sabías que todas las quemaduras se pueden prevenir si mitigamos los riesgos? En Fundación Santa Fe de Bogotá, en nuestro servicio de quemados, hemos atendido 976 personas, de las cuales el 80% fueron adultos y el 20% fueron pediátricos. ¿Alguna vez habías pensado que el lugar donde te sientes más seguro es donde se presentan las mayores quemaduras? Por ejemplo, tu hogar o tu trabajo. De acuerdo a nuestra experiencia en el servicio de quemados, el 73% fue a causa de quemadura térmica, entre ello el líquido hirviente, sólido caliente, por fuego, por vapor y por pólvora. Dentro del líquido hirviente encontramos entre lo más frecuente el agua, el aceite, el agua de panela, el chocolate y las hojas. Dentro de lo sólido encontramos las ollas calientes, las planchas y entre la llama y el fogonazo encontramos la combinación del bioetanol malayama que genera fogonazo. Entre otras causas está el gas, el vapor y la pólvora. Entre las otras causas que encontramos de quemaduras, el 16% fueron eléctricas, el 9% fueron químicas y un 2% entre fricción y radiación. Recuerda, pequeñas acciones hacen la diferencia, por eso no dudes en hablar de prevención de quemaduras con tus amigos y tus seres más queridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!